¡Listo, listo, listo, listo! ¡Chuyuy! ¡Sabroso! ¡Así inicia el acorde eliminatoria del XVII Conjunto Departamental de Música Guadalila! Desde que tú te fuiste Vivo solo pensando Desde que tú te fuiste Vivo solo tomando De cantina e cantina Vivo solo tomando De cantina e cantina Vivo solo tomando Y esto lo hacen los hermanos Cusara Desde infiables Pero exacto Y esto lo hacen los hermanos Cusara Si las penas se olvidarán Con un vaso de cerveza Si las penas se olvidarán Con un vaso de cerveza Se acabará la pena Se acabará la tristeza Se acabará la pena Se acabará la tristeza Y esto lo hacen los hermanos Cusara Cantinero por favor Cantinero por favor Y esto lo hacen los hermanos Cusara 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 ¡Que dejo a mi corazón! Que dejo a mi corazón ¡Que rico! Y lo decimos siempre, listo, 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 listo. Sí lo hace el grupo de hermanos Cusara, desde el municipio de Ipiales, cantándole hoy al municipio de Buesalde. Dejame el alma donde he crecido, de largo tiempo que he cumplido, de largo tiempo que he cumplido. Chuchu, chuchu, sabroso, hermanos Cusara. Un día te fuiste, es para volver, un día te fuiste, es para volver. Y vosotros no puedo creer, y vosotros no puedo creer. Y vosotros no puedo creer, y vosotros no puedo creer. Y vosotros no puedo creer, y vosotros no puedo creer. Y vosotros no puedo creer, y vosotros no puedo creer. Y vosotros no puedo creer, y vosotros no puedo creer. Rico, sabroso Y lo decimos siempre Lito, 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 lito Sabroso, rico, bonita Sí, 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 felicitoso Y así lo hacemos los hermanos de casa ¡Ven a mi lado, lito, 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 lito! ¡Ven a mi lado, lito, 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 lito! Quiero tenerte, quiero adorarte Quiero besarte, linda mujer Quiero tenerte, quiero amarte Quiero besarte, linda mujer Estando contigo me olvido de todo A mí me parece que no me conozco Estando contigo me olvido de todo A mí me parece que no me conozco Donde la vida la sufrimos Donde me espera, mi linda mantecita Donde la vida la sufrimos Donde me espera, mi linda mantecita Donde la vida la sufrimos Estando contigo me olvido de todo A mí me parece que no me conozco Estando contigo me olvido de todo A mí me parece que no me conozco Donde la vida la sufrimos Donde me espera, mi linda mantecita Donde la vida la sufrimos Donde me espera, mi linda mantecita Donde la vida la sufrimos Donde la vida la sufrimos Donde me espera, mi linda mantecita Donde la vida la sufrimos Donde la vida la sufrimos Donde la vida la sufrimos ¡Muchas gracias!